Segundo paso. Con farsa, con farsa que se fue forando con los mimbres de tus reglas, aprendí de mis mayores, el baposito y cadena. Cada mujer con dos novios que se prendaron de ti, ¿por qué lloras caracola? Cuéntame tu pena a mí. Y me ha dicho que es la locura. Al sur del sur, dicen que las piedras son duras. Hay la titana, mi rosita más temprana, que es la flor más bella de An, da Lucía. Y entre los colores de Martín, que era más bella, cantaban Lucía y María. Cuentan que había una trascienda y recuerdo que era mayo cuando vimos los barquitos de Canela. La luna vino hasta la franja a enamorarse de Rosario y Canela. Letras que son literatura de esas fiestas, que en el sueño y en la gente se quedaron. Letras de Caí, que me enamoraron. Letras de Caí, que me enamoraron.